De enero a abril del 2016, el Consejo Nacional para la Persona Adulta Mayor, CONAPAN, ha registrado alrededor de 50 denuncias por maltrato al adulto mayor. El abandono, el daño psicológico y la mala asistencia en el transporte público son las principales causas de denuncia. Es por esto que la UCR se unió al Día Nacional contra el Abuso, Maltrato, Marginación y Negligencia hacia las personas adultas mayores. El objetivo es hacer un llamado de atención a la comunidad universitaria sobre una situación que está ocurriendo, digamos, a nivel nacional, donde cada día están aumentando los casos de abusos y malos tratos hacia la población adulta mayor. Entonces, es un llamado de atención para que las personas reflexionen y puedan analizar de manera introspectiva ese tipo de situaciones que ocurren en la cotidianidad. En diferentes puntos de nuestra universidad, estudiantes y funcionarios podían acercarse para colgar aquí sus mensajes de solidaridad, apoyo y cariño a este sector de la población. El espacio también fue aprovechado para recalcar la importancia de denunciar cualquier caso de abuso y maltrato. Mi nombre es Lorena Quirós, yo soy estudiante del PIAN, tengo 10 años de estar asistiendo a las clases. Si usted es un adulto mayor, como lo somos la mayoría de los estudiantes del PIAN, sería bueno que recordáramos que para denunciar cualquier situación de abuso, de maltrato, de negligencia, que podemos comunicarnos al 911. Esta es una de las instancias donde es más rápido llegar. También está la posibilidad de hacer denuncias en el CONAPAN, incluso en las oficinas del adulto mayor que existen en algunas de las municipalidades del país. Es importante, ojalá que todos tengamos la capacidad de contarlo, no callarnos, porque muchas veces el abuso y la exigencia están cubiertos por el silencio. En Costa Rica, la ley 7935 es la que vela por los derechos de los adultos mayores.